En el siguiente video vamos a aprender a ingresar un llavero, un remoto, en este caso en la placa JW. Lo primero que vamos a hacer es presionar el botón PD. Vamos a darle un solo pulso al botón PD. Vamos a ver que el LED de programación destella y queda fijo. Una vez que el LED queda fijo, presionamos el botón que vamos a utilizar. En este caso va a ser el superior izquierdo. Presionamos y vamos a ver que el LED de programación comienza a titilar y queda fijo. Ese destello intermitente es la confirmación de que está recibiendo la señal del remoto. Probamos con el resto de botones. Y una vez que ingresamos todos los botones del llavero que vamos a utilizar, guardamos la programación presionando el botón PD nuevamente. Para chequear que la programación se realizó con éxito, le damos accionamiento al llavero que previamente hemos grabado. Como podemos ver, acciona el motor 1 y acciona el segundo motor. Frenamos. Y le damos accionamiento nuevamente. En el caso de querer borrar la memoria de los llaveros de la placa JW, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar el botón PG. Y vamos a mantenerlo presionado hasta que el LED de programación quede fijo. Una vez que el LED queda fijo, damos un doble clic en el botón PG. Para chequear que borramos la memoria correctamente, presionamos el botón del llavero que previamente habíamos grabado. Como podemos ver, ninguno de los botones acciona el motor. Entonces, el proceso de borrado se realizó con éxito. De esta forma se graba y se resetea una placa JW.